Gatorade ayuda a recuperar lo que pierdes al sudar y ahora también a recuperar canchas en mal estado para que más personas hagan deporte. Presentamos, ReciCancha, la primera cancha renovada con plástico 100% reciclado. Para lograrlo, reciclaron los vasos del Gatorade Maratón de Santiago y organizaron una corrida en Renca donde tu inscripción era solo una botella. Consiguieron 2,1 toneladas de plástico que ahora son parte de la primera ReciCancha, junto a sus arcos, aros, gradería y puntos de reciclaje. Y que sea reciclada además este círculo que se hace que desde la hidratación con Gatorade se pueda generar estas instancias deportivas es ya increíble. Vemos como los niños y las niñas están disfrutando esta cancha. Un gran abrazo y muchas gracias también a CSU a través de Gatorade que hace posible estas cosas tan maravillosas para nuestros niños, niñas y adolescentes. Porque mejores canchas crean mejores deportistas. Gatorade, el experto en hidratación.